Del paisaje de mi ayer, serena suavidad de mi vivir, un nombre, una voz, prolongan su dulzor en mi. Tiempo breve del amor, hermosa plenitud del corazón, porque se pierde en la penumbra del dolor. Lejanía, lejanía, no hay camino para el ansia de volver a ti, y mi dulce melodía. Lejanía, va tras playa a morir, lejanía, lejanía, no hay camino para el ansia de volver a ti, Y mi dulce melodía, va tras playa a morir, lejanía, lejanía. Lejanía, no hay camino para el ansia de volver a ti, y mi dulce melodía, va a morir. Lejanía, lejanía, no hay camino para el ansia de volver a ti, No hay camino para el ansia de volver a ti, y mi dulce melodía, va tras playa a morir. Lejanía, 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 no hay camino para el ansia de volver a ti, y mi dulce melodía, va tras playa a morir. Lejanía, lejanía, no hay camino para el ansia de volver a ti, y mi dulce melodía, va tras playa a morir. A morir.